Un 35% de avance presenta la construcción del paso a desnivel en el cruce de la avenida La Cantera con la avenida San Felipe. Se espera que la obra quede concluida durante el mes de septiembre. Dicha obra dio inicio en el mes de febrero. El ingeniero vazgezcano, titular de obras públicas municipales, manifestó que para el mes de mayo quedará concluida la loza, con lo cual el cruce entre Cantera y San Felipe quedará abierto a la circulación. Con esto el desfogue vehicular será tal que permitirá la circulación de miles de vehículos al día. Dicha obra se realiza con una inversión de 54 millones de pesos y tendrá una duración de ocho meses de construcción. Se espera que quede concluida totalmente durante el mes de septiembre, justo antes de la conclusión de la presente administración encabezada por el licenciado Marco Adán Quezada Martínez. Este paso inferior contará con tres carriles de circulación en ambos sentidos. Cabe señalar que dos carriles van dirigidos del norte de la ciudad al centro y el otro del centro hacia el norte. Esta obra permitirá a la avenida La Cantera tener una circulación libre de semáforos, ya que a lo largo de sus ocho kilómetros los automovilistas circularán libremente. Esta obra comprende 11 metros de ancho y 5 metros de profundidad, con lo cual será la última obra de la administración de Marco Quezada. Informo para TV Diario Miguel Ángel Silva.